El dolor de perderlo todo deambula por las calles de Venezuela y es que miles de colombianos han tenido que salir de allí en los últimos días con su vida a cuestas. Eliaquelica González nos muestra imágenes inéditas de los que permanecen escondidos, temiendo ser deportados. El miedo, el llanto y las súplicas se conjugaron de golpe en San Antonio del Táchira. Este es el barrio La Invasión, llamado así por ser una comunidad de casas improvisadas en el borde de la frontera con Colombia. Desde que fue tomada nadie entra sin permiso, por eso nos colamos de forma clandestina. Corrimos de un lugar a otro para escuchar decenas de afectados que pedían ser tomados en cuenta. He llorado por mi mamá, el temor de tenerla escondida para que no la deporte en la Colombia. ¿La tiene escondida? Sí, la tengo en la casa, no salga mamá, no salga y ella ahorita en esos momentos está llorando porque tiene una crisis de nervios, ella es amática. Yaira narra que como si se tratara de una guerra, los militares incursionaron en su barrio violentamente registrando casa por casa. Liliana es colombiana, cuenta entre lágrimas que fue un militar de los mismos que expulsaban a sus compatriotas quien la escondió. No, no, camúflate aquí, yo te ayudo, yo te ayudo, vas a sufrir con esos niños y me escondí por ahí en una casa. Ahora está presa en su propia casa para evitar que la vean. En la invasión ya todos conocen la nomenclatura de su tristeza, R de revisado y D que significa demoler. El drama humano que vive la gente de la invasión se escribe con la misma D que tienen muchas de sus fachadas. Aquí hay historias de todo tipo, la mayoría sin un final feliz. Es el caso de la familia de Víctor Mora, un pequeño comerciante a quien, según cuentan, sacaron a golpes y vendado de su casa, acusado de paramilitar. Ellos lo que quieren es que me entreguen a mi hijo, Dios mío, que es inculpable, no lo culpen a él, ¿de qué lo culpen? Inconsolables suplican que lo devuelvan a casa, exigen que de verdad lo investiguen para que sepan que está limpio. En Caracas, Venezuela, Elia Angélica González, Primer Impacto.